Amén. 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 El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figúrense cuál será el resplandor de lo permanente. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo Santo eres Señor Dios nuestro, Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía Santo eres Señor Dios nuestro Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio Santo eres Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro, Tú le respondías, Tú eras para ellos un Dios de perdón, y un Dios vengador de sus maldades, Santo eres Señor Dios nuestro Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo, Santo es el Señor nuestro Dios Santo eres Señor Dios nuestro No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra, que una letra diminuta, ni la punta de un alfiler, ni un nápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos Pero quien los observare Y enseñare estos mandamientos Será grande En el reino de los cielos